...ofrecer a toda la comunidad universitaria para que todo el mundo tenga una rendición de cuenta de lo que se ha hecho, no este equipo, sino toda la comunidad universitaria durante estos ocho años y yo quería deciros a todos que estamos muy contentos porque durante los periodos más duros de la crisis hemos estado en una etapa manteniéndonos de una manera constante que nos ha permitido cuando han empezado a remontar los tiempos, pues no tener que dar pasos atrás para tomar carreras sino ya estar en la mejor posición posible para así hacerlo. Hemos pasado, por ejemplo, de 13 Ramón y Cajal y Juan de la Cierva en 2011 a 48, en 2018 a casi 50. Todavía me recuerda algún rector o rector andaluza que nos hemos llevado Ramón y Cajal de su universidad y de su universidad grande en Andalucía. Algo tiene de ver un papel, es casi mío cuando enseña esta ciudad y habla con las personas. Hemos incrementado un 55% las publicaciones científicas en revistas de impacto. Hemos pasado de tener 724 en 2011 a 1.125 en 2018. Pasando en este mismo periodo de tiempo de 192 a 350 las publicaciones en coautoría internacional. Es decir, un aumento de más de un 82%. Un resultado donde creo que han tenido también un gran peso instrumental las infraestructuras científicas. Es decir, los recursos físicos y técnicos fundamentales para que nuestros investigadores e investigadoras desarrollen pues toda su actividad en un contexto de excelencia. Hemos pasado, no estoy haciendo campañas, estoy dando unos datos, no podrás imaginar. Hemos pasado de 2,2 millones de euros de financiación para infraestructura.